Este basurero ilegal ubicado en Bolonia ha ganado terreno y se ha extendido hasta por una cuadra. Las autoridades no han podido erradicar esta insalubre práctica en la zona. Yo les he dicho allí a los que vienen a votar, que es lo que me dicen, hasta me quisieron linchar, que los manda el que está cuidando allá a votar aquí, yo les digo a los carretones. Entonces ellos dicen, porque aquel me cobra, entonces se vienen para allá a votar. Es un negocio entonces lo que están haciendo. Así es, los de allá. Yo les dije, a la misma alcaldía vienen a votar. Ahora esto provoca enfermedades también para los vecinos del lugar. Y la tufalera, ¿no? Y la tufalera de ahí. Un problema siempre ha sido la basura en esta zona. Sí, eso. Y al otro lado. ¿Cómo está allá? Y es lógico, cuando se ve el que cuida allá, se meten en la noche allá. Se vienen para acá. Pero en el día, supuestamente, yo les he dicho esto. Si es que aquel los cobra, dice. Según el carretón 20, dice, la tanto, tanto. Si son carretones de así, normales, les quita 20 pesos, dice. Entonces mejor se vienen aquí. Y ahora ya está en media calle la basura. Esto no es nada. La otra vez estaba hasta allí. ¿Estaba tapando todas las calles? Estaba casi. Solo por un lado pasaban los carros. Bueno, ¿qué llamado le hace a las autoridades de la alcaldía? Bueno, ¿qué le voy a hacer? Ellos son los que mandan en eso. Y ellos mismos promueven eso porque vienen los carretoneros que andan barriendo calle a vaciar allí. Camiones de la alcaldía vienen allí también a votar. En ese momento no votan, pero votan en la noche. ¿Pero entonces es ilegal o es legal? Es ilegal. Ya les notifican a los dueños del terreno que lo mandan a acercar. Y no lo han mandado a acercar. En repetidas ocasiones se ha realizado limpieza al área del predio Valdío. Y a pesar que está vigilado por un trabajador de la alcaldía, esto no ha impedido que continúe funcionando. Marcos Medina, Noticias 12.